Hola mis hermosas, el día de hoy vamos a realizar un bello conjunto para niñas Es un conjunto muy tropical, muy de verano, con un estampado muy bonito Acá tenemos el patrón, por supuesto cortamos la tela guiándonos del patrón Al final del video podemos utilizarlo con más detalle para que ustedes mismas puedan realizarlo Cortamos la parte superior, acá la tenemos, fíjense Cortamos parte trasera y parte delantera Voy a utilizar esta tela, es muy ligera, es stretch y el estampado es precioso Esto para el top, tenemos también cortada acá la franja de la misma tela Las medidas se encuentran en el patrón, también tenemos acá refuerzos tirantes y refuerzos Acá están todas las piezas previamente cortadas Al final del video recuerden quedarse para ver la explicación y ustedes mismas puedan realizarlo Acá tenemos la parte inferior del cubre pañal, también guiándonos del patrón lo cortamos Colocamos por acá el patrón y vamos a ubicar este hermoso cubre pañal, tenemos parte trasera y parte delantera Así se observa como pueden ver, quedándonos del corte del patrón Podemos observar que la parte delantera lleva un poco más estrecha, lleva un escote acá y es más amplia la parte trasera Entonces vamos a colocarla así Y vamos a colocarle primeramente los elásticos, las medidas de los elásticos también podemos observarlas en el patrón Acá lo tenemos El elástico para las piernas es de 1 cm de ancho por 23 cm de largo Acá tenemos este elástico Este elástico mide 1 cm de ancho y el largo que vamos a utilizar es el siguiente 23 cm Vamos a cortar 23 cm Así Acá lo tenemos 23 cm, doblamos a la mitad Para cortar 2 de una vez Una para cada lado Estos son los elásticos para la cintura Para las piernas Para la parte de la entrepiernas Cortamos el necesario Y para la parte, vamos a colocarlo por acá Para la parte de la cintura Acá lo indica Vamos a cortar un elástico también De 40 cm de largo Pero en esta ocasión voy a utilizar este que es un poco más ancho Este elástico mide de ancho 2 cm Voy a utilizar este elástico de 2 cm de ancho Y el largo que voy a utilizar es de 40 cm Voy a cortar esta puntita así Y voy a medir los 40 cm que voy a necesitar Acá lo tengo Muy bien Entonces tengo acá elástico para la cintura Y elástico para las piernas Vamos a iniciar con la parte de las piernas Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a realizar por acá Costura con overlock También de este lado Si no tenemos overlock no se preocupen Podemos utilizar zig zag Costura con zig zag Voy a realizar costura con overlock por acá Luego Voy a doblar Centímetro y medio Por todo el contorno Este doble es de centímetro y medio Hasta llegar acá Luego realizar costura recta Y dentro de ese centímetro y medio Voy a introducir el elástico Vamos a realizar overlock o zig zag Y doblar centímetro y medio Pasando costura recta en ambas partes Muy bien Realizamos la costura doblando centímetro y medio Aquí Y dejamos un espacio Por donde vamos a introducir el elástico Vamos a colocarle un imperdible pequeño En la punta Así Y vamos a introducir por ahí Vamos a empezar de este lado Pendientes de que no se doble el elástico Todo el contorno Muy bien Llegamos acá Pendientes de que no se salga de este lado Vamos a colocarle un mezcler Y de este lado Vamos a colocarle un alfiler Retiramos el imperdible Ponemos un alfiler Así Vamos a hacer este mismo procedimiento De este lado Vamos a colocar El otro elástico Que tenemos por acá Con el imperdible Muy bien Hemos colocado elástico por acá Y por acá Colocamos alfileres en las puntas Para que no se vaya a soltar Ahora vamos a Ubicar las partes principales de cara Hacia adentro Y vamos a realizar costura por laterales Así Lo colocamos Dichito Pasamos costura recta y overlock Por acá También de este lado Costura recta y overlock Revisamos acá Rematamos acá Para que no se vaya a soltar el elástico Muy bien Realizamos la costura por laterales Costura recta y overlock Vamos a doblar esta pestañita Que nos queda aquí Hacia atrás Y realizamos costura recta Por acá También de este lado Hacia atrás Colocamos costura recta Vamos a realizar En la parte superior Costura con overlock Luego de realizar costura con overlock Por todo el orillo Vamos a colocar Juntas las puntas del elástico Y vamos a realizar costura doble Por allí Luego de formar un aro Así Con el elástico Luego de realizar esa costura Vamos a abrazar Toda la parte superior ¿Sí? Y vamos a irla colocando Poco a poco Abrazando el elástico Realizando costura recta Sin pisar el elástico Por todo el contorno Vamos a ir deslizando el elástico Y pasando esa costura Vamos a realizar Muy bien Hemos realizado la costura Abrazando el elástico Primero realizamos overlock En el orillo Luego abrazamos el elástico Fíjense que bonito Fíjense que bonito nos queda Este cubre pañal Acá lo tenemos Ahora vamos a trabajar Con la parte superior Tenemos el top Vamos a colocar por acá Cubre pañal Y vamos a trabajar con el top Acá lo tenemos Parte trasera Y parte delantera Exactamente iguales Acá están ambas partes Muy bien Tenemos ambas partes Y vamos a trabajar primeramente Con esta franja Que cortamos Esta franja Mide de largo 40 centímetros Y de ancho 3 centímetros Acá la tenemos Realizamos overlock Por la parte inferior Y en la parte superior Vamos a realizarle Una puntada alta Para alar Muy bien Hemos realizado La puntada alta Alamos el hilo Y fuimos obteniendo Estos Ruches Así Nos va a quedar Fíjense que bonito Y fuimos ruchando A la medida De la parte delantera Acá De este escote Vamos a colocarlo así De extremo a extremo Iniciamos desde acá Para realizarle costura recta Y fijarlos Muy bien Llegamos Hasta acá Colocando Los Ruches O este precioso Faralado Para la parte delantera Muy bien Podemos realizar Primeramente La puntada Costura recta Muy bien Hemos fijado Con costura recta Este precioso Faralado Para la parte delantera Esta es la parte trasera El paso siguiente Es colocar Los refuerzos Este refuerzo Las medidas Se encuentran En el patrón Y de largo Ya les voy a indicar Cuanto mide Mide de largo 19 centímetros Y de ancho 3 centímetros Al igual que todos Los refuerzos Que vamos a utilizar 3 centímetros Muy bien Vamos a Colocarlo así Esta es la parte principal Vamos a colocarlo Acá En la parte interna Así Extendemos Y pasamos Primera costura recta También De este lado Extendemos Así Esta parte principal De cara Hace la parte interna Extendemos Y pasamos Primera costura recta Luego de pasar Luego de pasar Esa primera costura recta Vamos a doblar De manera de refuerzo Hacia la parte principal Así Doblamos un centímetro Y pasamos costura recta Por todo el orillo Al igual que en esta parte Luego de pasar Esa primera costura Abrazamos el orillo Doblamos un centímetro Y pasamos costura recta Vamos a realizar Esas costuras Muy bien Luego de realizar La costura De los refuerzos Del escote Parte trasera Y parte delantera Vamos a encarar Estas partes principales Así Colocar las juntitas Y vamos a realizar Costura por laterales Costura recta Y overlock Por acá tenemos La parte del faralado Del ruedo Vamos a realizar Costura con overlock Por el ruedo Por todo el ruedo Y en la parte superior Vamos a realizar Una puntada alta Para obtener Unos ruches Muy bien Hemos realizado La costura por laterales Costura recta Acompañado de overlock En ambos laterales Ahora vamos A trabajar Con la sisa Así Para la sisa Ubicamos las franjas Largas que cortamos Y miden de ancho 3 centímetros Vamos a dejar Esta parte principal De cara Con la parte interna Así Vamos a ubicar La mitad Colocando junto Las puntas Ya tenemos la mitad Vamos a realizar Un pequeño piquete Por acá Para identificarla Vamos a colocar Este piquete Con la costura Del lateral Así Muy bien Y vamos a colocarla Con costura recta Así Vamos a realizar Costura recta Por acá También por acá Vamos a realizar Esa costura recta De este lado También del otro lado El mismo procedimiento El mismo procedimiento Acá tenemos Otra franja Con las mismas medidas Ubicamos la mitad Y encaramos Y encaramos Y encaramos la parte principal Con la parte interna Así Así Muy bien Extendemos Y vamos a realizar Costura recta Muy bien Hemos realizado La costura Así Costura recta Ahora vamos A doblar Así Vamos a doblar Un centímetro También por toda La franja La tira que nos quedó Doblamos ese centímetro Luego doblamos Por acá Doblamos hacia adentro Abrazando el orillo Ese centímetro A manera de refuerzo Para la sisa Vamos a realizar Costura recta Por toda la sisa Y para los tirantes Continuamos Con este doblez De un lado Continuamos Con el doblez De un centímetro Y pasamos Costura recta Por acá También de este lado Y pasamos Costura recta El mismo procedimiento Con la otra sisa Muy bien Hemos realizado La costura Fíjense El refuerzo Y continuación Para los tirantes Ahora vamos a trabajar Con la parte inferior Acá tenemos la franja Realizamos overlock En el orillo Realizamos puntada alta Vamos a arruchar O alar el hilo Al tamaño De esta parte inferior Lo primero que vamos a hacer Luego de tenerla Al tamaño deseado Vamos a unir Los extremos Con costura Por acá Por el lateral Vamos a realizar Vamos a realizar Costura recta Y overlock Por acá Por el lateral Luego de realizar Esa costura Vamos a colocarla Así Abrimos Esta parte Así Y la colocamos De esta manera Para realizar Costura Por todo El contorno Costura recta Acompañado De overlock Así Por todo El contorno De la parte inferior Muy bien Hemos realizado La costura De la parte inferior Realizamos Costura recta Y overlock Por todo El contorno Manteniendo Los paralados Fíjense Que bonito Los luches Acá está En la parte superior Es un top Súper cómodo Es estrés Muy suave Los tirantes Son ajustables Al hombro De la bebé De la niña Vamos a realizarle Así Vamos a realizarle Acá Unos lacitos Revisamos Unos pequeños Lacitos Así De cada lado También De este lado Vamos a ir ajustando A la medida Deseada Por eso Es un top Ajustable Muy bien Aquí los tenemos Uno para cada lado Esta es Esta es Esta es la parte superior Del conjunto El cual vamos A combinar Hace fuego Con el cubrepañal Que lo tenemos Por acá Fíjense Que preciosa Combinación Este conjunto Es para el niña De 9 a 12 meses Súper cómodo Fresquito Puede ser Playero Ya que es muy De verano El estampado Es precioso ¿Qué les ha parecido Este diseño? Déjenme sus comentarios Compartan Con sus compañeros Familiares Para que puedan Beneficiarse De estos tutoriales De costura Ahora vamos a ver Paso a paso Vamos a detallar Los patrones Acá tenemos El patrón Del cubrepañal Pueden pausar el video Y acá tenemos Las medidas Trazando los márgenes Línea horizontal Línea vertical Colocamos Nuestro punto De partida acá De este punto De partida Hacia adentro Medimos 14.5 centímetros Y colocamos Un punto Luego del punto Inicial Bajamos 22 centímetros Largo total Del cubrepañal Colocamos Un punto De este punto Hacia adentro Medimos 5 centímetros Colocamos Un punto Por acá Luego de este punto Vamos a bajar 11 centímetros Colocamos Un puntito Por acá De acá a acá También medimos 14.5 centímetros Igual que acá Bajamos 11 centímetros Y unimos Estos dos puntos Con línea recta Ubicamos La mitad De estos dos puntos Colocamos Un puntito Por acá De este punto Hacia arriba Subimos Dos centímetros Colocamos Un punto Y unimos Con línea curva Para obtener El escote O la parte Más pequeña Para la parte Delantera Y la parte Más larga Para la parte Trasera Por acá Va el doblez De la tela Le colocamos Centímetros Para la costura Por todo el contorno Acá está Le vamos a colocar Los elásticos Para las piernas Son dos De un centímetro De ancho Por 23 centímetros De largo Para la cintura Vamos a cortar Uno de 40 centímetros De largo Y el ancho Utilizamos Uno de 2 centímetros Es opcional Pueden pasar el video Y visualizar el patrón Para el cubre pañal Ahora Pueden visualizar El patrón Para el top También Realizamos los márgenes Horizontal y vertical Las líneas De este punto De partida Hacia adentro Medimos 7 centímetros Y colocamos un punto Luego De este punto Bajamos 3 centímetros Y colocamos un puntito Trazamos línea curva Así Del punto inicial Vamos a bajar Vamos a indicarte El largo total Bajamos 15 centímetros 15 centímetros Y colocamos un puntito Por acá Luego Hacia adentro Medimos 12 centímetros Y colocamos un punto Subimos 7 centímetros Con línea recta Colocamos un punto Y unimos estos dos puntos Con línea curva Para la sisa Le colocamos el centímetro Para la costura Por todo el contorno Por acá El doble de la tela Vamos a cortar exactamente igual Parte trasera Y parte delantera Para el paralado Que es este que está acá Vamos a cortar Una franja De 80 por 8 centímetros De largo Y el bies Los bies que vamos a utilizar Son de 3 centímetros De ancho Acá lo tenemos Pausen el video Capturen El patrón Para que ustedes mismas Puedan realizarlo Y obtener este precioso Diseño para niñas De 9 a 12 meses ¿Quieren confeccionarlo? Déjenme en sus comentarios Gracias